Chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de su canal OnlyFood Su canal para estar siempre informados del mejor fútbol Y bueno, hablando de fútbol, pues ha empezado la Eurocopa y la Copa América Así que bueno, traemos el primer concurso de esta, combinando ambas competiciones Y es como una pequeña quiniela, pero es más pronóstico, donde tienes que pronosticar 5 partidos Tienes que poner quién va a ganar en plan Suecia, empate, Inglaterra, Chile y Argentina Es un ejemplo, por supuesto, tú tienes derecho a hacer las predicciones que decidas por lógica Y bueno, esto, ¿dónde lo vas a hacer? Lo vas a hacer en el área de comunidad Está la publicación, quizás ya la hayas visto, pero esto lo hago para que todos en el canal puedan participar Les llegue la notificación, entren al video y ahorita vayan al área de comunidad ¿Dónde está esto? Un poquito más completo aparte Y bueno, los partidos que tienen un asterisco, o no sé cómo le llames esto en tu país Tienen un valor de dos puntos, es decir, el Inglaterra, Escocia y Argentina-Uruguay Por ser los duelos, vamos a llamar más interesantes No digo que el Chile-Bolivia no sea interesante Solo digo que Inglaterra, Escocia y Argentina-Uruguay son los partidos que tienen dos puntos Los otros tienen un valor de un punto Debes poner los pronósticos como en el comentario que se me olvidó fijar Pero que ya estoy diciendo aquí Tienes hasta mañana antes de las 19 horas para participar Pero el primer partido es a las 8 de la mañana Así que te recomiendo participar desde ahorita Y bueno, ya si no puedes llegar al partido a las 8 de la mañana Puedes participar por los otros cuatro Ya si llegas después del último partido, pues lógicamente no Si, por ejemplo, tú respondes el Suecia-Eslovaquia Que es a las 8 de la mañana Pero lo respondes a las 9 Cuando ya un equipo ya se fue arriba O ves un empate No valdrá Solo valdrán los partidos que aún no están comenzados En caso de ganar, ganas un mes de miembro de honor Los detalles ahorita los decimos Y en caso de empates en los puntos Se les dará un número Por ejemplo, el número 1, el número 2 Si se sorteará Ya que solo habrá un ganador en esta dinámica Y bueno, en caso de ganar Pues ganarías el miembro de honor Tengo que aclarar lo siguiente Es que van dos personas que lo ganan Pero al no tener videos en su canal Me voy a YouTube Studio Donde agrego esto Y me pone que no existe Lo busco de mil formas Con el enlace, con el nombre Y no me lo permite Y pues tengo varios pendientes por ahí Así que bueno, esto es para aclarar Ya he hablado con esas personas Y si ya tienes un mes Puedes canjearlo por cuatro interesantes cosas Otro mes agregado al que ya tienes Una promo, tu nombre en el banner Una sugerencia de video de fútbol Que tengo que hacer sí o sí Pero de fútbol Y bueno, los agradecimientos Aparte de a toda la comunidad de ustedes Gracias por apoyarme Y recuerda que si me apoyas juntos Seguimos creciendo No olvides ir al área de comunidad a participar También ahí están unas listas de reproducción Que me pues seguro ayudarán Y bueno, vamos a hacer esto Que es mandar saludos al final Ya que en el comentario fijado Ahorita están viendo Que dije Quédense hasta el final Porque hay una sorpresa Pues esta es la sorpresa Solo que se me olvidó decirlo Saludos a Y otra persona me pidió un saludo por aquí Vamos a aprovechar para también mandar saludos aquí Si alguien falto Permítanme Unas fallas A Omar Dante Perulero Nogueda A Hilda Beltrán No sé si ya lo había mencionado Alejandro Domínguez A Saúl Salazar Sierra Otra persona me pidió un saludo Lo estoy buscando Bueno, lo voy a buscar desde otra área De momento les digo a todos Gracias por ver este video No olvides suscribirte Dejar un súper maravilloso like Activa las notificaciones Por si no las has activado O por si se te desactivaron Y bueno, te agradezco por ver No encuentro el comentario Como te decía Pero bueno, ya mandé saludos a la mayoría Ah, aquí está Alejandro Domínguez Ya te había mandado el saludo Pero bueno Gracias por ver el contenido A todos ustedes Así que bueno Tampoco olvides comentar Porque ahora meteremos la dinámica Que en todos los videos Un poquito largos O sea, estos de 49 segundos O de un minuto No Esto es como un aviso John Spoiler Pero en los videos Que pasen de 3-4 minutos Haremos dinámicas Ya sea en medio del video O al final Eso pues irá variando Por ejemplo En este video de 7 minutos Al principio Dije que hay una sorpresa Por ejemplo Lo hubiera hecho así Pero no lo hice Y al final O en medio Unos saludos Una cosa que les interese Esto para que los videos No se hagan aburridos Y pues todos puedan esperar Hasta el final Y bueno Espero haya quedado todo muy claro Las dudas las estaré respondiendo Bueno Trataré Y nos vemos En el próximo video Participa ya Es gratis Gracias por ver el video